El pedido salió del seno del propio organismo electoral. Quieren que el Pleno de la Asamblea los escuche. No tenemos nada que ocultar. Y dos, lo más importante, exhortamos a las organizaciones políticas, a los señores asambleístas a que colaboren en este proceso investigativo. El Consejo Nacional Electoral sí debe dar una explicación cuál fue el problema de falsificaciones de firmas o que nos pusieron en un partido donde yo no quiero estar. Pero se insiste en que quienes deben responder principalmente son las organizaciones políticas. Porque hay muchos fantasmas que como siempre quieren adueñarse de la verdad. Y esto sin perjuicio de la acción fiscalizadora que pudiera ejercer la Asamblea en su momento. Bueno, mire, esto no se trataría de un juicio político, no se trataría de un proceso de control político. La comparecencia está prevista para el próximo martes ante el Pleno de la Asamblea. Daniel Montalvo, Gama Noticias.